Cristian, no, porque esta silla ya está vigilada Con mis putos 100 euros, pesao No es así, Cristian Eso no es así Que no, que no, que no Que me voy a cortar las venas, tío Que tío, que haces campeando Que haces campeando El enemigo va a ir El enemigo va a ir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Elyeson Whats dure fucking problem? Just playin with the sniper I hate that Fuck you With any weapon you want One if you want me I hate playing like that voy a hacer mi teléfono no, sniping es malo no campi ok, vamos vamos 1v1 ok 1v1 ok no puede ser no puede ser verdad te hago pa me cago en dios con las pistolas iguales yo soy pistol y tu eres una mierda me pica la mano dios mira la arma que lleva este no puede ni con arma respawn me estoy rayando esta peña timing de mierda que tengo hoy los pillo todos de cara y los tres mirándome y reventando el campero todo el rato se asoma cuando salgo por la puerta todo el rato es que el puto campero está ahí es una rata hijo de puta porque ese hijo de puta han atacado 84 veces detrás de la furgoneta que está ahí otra vez detrás de la furgoneta toda la partida detrás de la furgoneta haciendo de por que solo mata gente en esquinas pero por que no les entra nada no 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 ves mis manos ves lo que pongo en mis manos te has llevado jajaja cristian cual es tu arma preferida en este juego cristian que arma usas tu chris me oyes se te ha quitado el micro chris eres muy pesado tio eres muy pesado que quieres tío que se te cortaba que se te cortaba que se te cortaba y no te oia contestarme lo tienes roto creo eh verdad escucha cristian me oyes jajaja que se te deshacen con notas cual es cual es tu arma preferida cristian Hola, no te oigo, Cristian, te voy a quitar el medio, hola, Cristian, eres muy pesado, que te lleves aquí, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿No te oía? ¿Qué arma estás usando? La WDWP, la cundra, tío, pabollos, dúchate, yo me duché ayer, Cristian, pues tío, eres muy pesado, tío, porque no puedo parar de seguirme, dejarme tocarme los cojones, porque te estoy viendo con el campeando y no me gusta que la gente campee, Cristian, pues tío, la vida no es fácil, tío, si me quiero dejar los 100 euros para campear en una esquina, campeo en una puta esquina y vigilo la silla que no se mueva, ¿vale? Cristian, no, porque esta silla ya está vigilada. Te he dejado 100 euros, ahora me quiero con mis putos 100 euros, pesado. No, no es bien. Go. I f*** you up, shut up. Yeah, I mean, Will Sniper, Berlington o Tundra. The first, the first, Tundra. F*** you speaking English like a cow, that's crazy, man. Crazy, ok, yes. F*** you up, that would be crazy. Eh, the best, eh, Tomahawk, it's the best, ok. No, no, ok. Just telling me what's knifing. My name is Elgezguan, it's a number one in knifing of España, ok. Eh, it's a professional, big professional, yes, ok. Alright, so you're not playing with the sniper, you're just playing with Tomahawk. No, 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 my, my, no, I don't care. You're sniping, you're sniping, yo, Tomahawk, yes. Oh, it's a big. Come on, what the f***, what the f***, why are you playing with Tomahawk? You're sniping, you're sniping, you're sniping, wow, it's a very new. Wow, my name is Ken. I don't care about your name. You're playing with Tomahawk, you're just not playing the game, that's crazy. You're just not playing the game, that's crazy. You're just not playing the game, that's crazy. It's amazing, amazing, my friend. Sniping is good. Yeah, I don't, alright, let's just. Yeah, don't, I mean don't. Very good. Oh, very bad, I'm sniping, it's no. You're not playing the game, alright. Ok, ok, I'm sniping, no, no problem, it's sniping. Shut up, you like... Escúchame, no, tío, no, 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 que no, que no, que no, que me voy a cortar las venas, tío, 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 ¿qué haces campeando, qué haces campeando, qué haces campeando? Tenemos vídeos, señores, se van enfrotándose las manos en su casa eh, la capturadora enchufada... Voy a dejar de matar, tío, estoy voy a entrenar deadito porque hay un p***** en normalidad, tiene una p*** cobertura de mierda. Ahí está, 10 minutos. Estoy tirando hachas a nada, tío. Estoy tirando hachas al punto de nada, tío. Cristian, no, porque esta silla ya está vigilada. Con mis putos 100 euros. Pesao. No es así, Cristian. A eso trabajo. Eso no es así. Oye, que me cobran los juegos por debajo del culo. Porque tú luego te enfadas. Tú luego te enfadas cuando te mata el cántero, Cristian. Pues no te enfades. No es justo. No es justo. Qué pesado, tío. Quédate a capturar, man. Es verdad, no puedes campear. No puedes campear, no puedes campear. Qué pesado, tío. Tú no puedes tomarme conmigo. Cómeme los huevos, ya. Ves a coger banderas. Vamos, Cristian. Buah, tío. Me faltaba ya. No te quedes ahí en el polvo, Cristian. No te quedes ahí en el polvo, Cristian. Cómeme los huevos, que quiero subir el AWP. No me estás dejando. No chumas esa mierda así. Buah. Mamá. Vámonos. Cali estoy en la comida, que me están tocando mucho los huevos. Me están tocando la moral. Vámonos, Cristian. Esperemos, pesado. Me lo mato yo, tranquilo. Jódete. Ven, Cristian, que te estoy esperando. ¿Dónde estás? Estás aquí. Vámonos. ¡Ah! Por el de la Academia Española. Cristian, no insultes. Eh, tío. Tú piensas que hay... O sea, tú y yo somos mayores, ¿vale? Yo tengo casi 18 años, pero hay niños... Se pretende que somos mayores, pero no paras de tocar los huevos, tío. Pero, Cristian, porque... La tío también tiene que respetar y se ha respetado. ¡Ah, verga! Cristian, yo no puedo ver un montón de... Cagarme los niños rata que están campeando y luego un tío con pelos en los huevos se está campeando, Cristian. Tirao ya, toco mis pelos de los huevos se quiera, si querés me los... Madre mía, me cago en la puta, tío. Que maldaba ya. Cristian, Cristian, no te enfades, es así. Eres muy pesado, tío. Eres muy pesado. Ah, ven, te sigo. Oh, no, Scott, my friend. It's very easy. Bueno, that was lucky. That was lucky, you know. You. Oh, my God. You are good with the tomorrow, but I mean... The thing is, you just... Oh, 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 listen to me, listen to me when I'm talking. Okay, okay. Let's go, let's go. Okay. Oh, nice outscope. No scope, no scope. Nice outscope. Allé, oh... No scope, eh? No. Yeah, it's 1v1. All right, I'm going to leave the game. You are right, say it. What is it? I mean, shut up. You speak English like a teenage girl and you are coming to me. Yeah, I am speaking English. You win, then. I mean, I would have fucked you up with the sniper, easy. I don't know where you are. Oh, my friend, big professional. Yes, good, good job, good job. It's good. Good, no problem, my friend. Oh, it's happy. You're happy. It's good job. What's up? Online? Online? Yeah, yeah, yeah. Me cago en la RAE, tío. Si es que me sigue, si somos dos blancos, tío. Hay que disfrutarse. Tengo un arco. ¿Qué haces? ¿Tienes un arco? Mira, me está... Se está emburchando de mí ya. Christian, ¿me oyes? Callate ya, tío. Que no escucho el juego, tío. Estoy muy pesado. Es que lo pago de llamar a la gente. Hay uno entrando, Christian. Hay uno entrando. Que bueno, Christian. Bueno, vamos a ir tranquilo del lado. Protege... Protege abajo, Christian. Protege abajo, Christian. Ahora, por favor. Pero ¿qué es abajo, tío? Yo no juego al LOL. ¿Está esto arriba ahora? ¿Está? Sí, estoy en medio, tío. Cómame los huecos, tío. Vale, vale, vale. Voy a medio. Donde tú me digas estoy, tío. Vamos, gracias, Christian. Me voy a ayudar. A ver, en la competencia, Christian, mejor ponérmela. ¿Qué es pesado? ¿Me la pongo? Es la he muquetao, tío. Póntela si quieres, tío. Es la que te regalan. Tío, es muy pesado, tío. Un dos pepinazos. Mete, tío. Si la metes en el pecho, pues claro que la mete. Es que estás matando un montón con ella. Me estaba fijando. Vas casi primero, Christian. Buena, Christian. No puedes quejarte, tío. No tienes razones. No sé, estará subiendo ese arma tope, eh. Joder, qué cansido, tío. Más vale, voy a meter un tortazo a la play. Más vale que llegue a la play 5. No tienes huevo, maricón. Voy a pegar un tortazo a la play. A ver, los huevos fue debajo del culo. Un nudo maricón. Tienes huevos. Mucho hablar y poco bla, bla, bla. Campero. Eso es lo que eres. Campero, Christian. Eres un campero. Y ya está. Aprenda a jugar. Por gente como el puesto. Juego se van a la mierda. Christian. No entran, no entran. Te juro que tengo a alguien delante y le muerdo la oreja. Es corría de mierda, tío. Es corría de mierda. De gente de mierda, tío. Grupitos de mierda con un cine de clara haciendo la puta guarrada de todos. Es una puta cobertura. Comiendo todo el puto mamaje recheado. Y las puestas, putas casas, y voy a tirar la puta playa en la cabeza. ¡Aaah! Porque su puto padre es abogado y le pago un tiro de conexión al niño roto de 13 años. Y hago las pistolas, tú, y les agarro en el tomojo. Buah, ahora estoy pillando, Christian. Te estoy pillando, tío. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ochimán! ¡Todo cortado! Te ha sacado una doble, hijo de puta. ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quieres tirar uno para uno pistola, así te relaja? ¡Aaah! 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 Me cago en correos, me cago en aduanas y me cago en su puta madre. ¡Me cago en Dios! No, eh. En este no, eh. Christian. ¿Tenemos vídeo, señores? Ahí está. 10 minutos. ¡Aaah!